A pesar del incremento de homicidios a nivel nacional en las últimas horas, PNC La Unión reporta reducción de homicidios. Hemos desarrollado operativos de gran envergadura, nocturnos, y hemos desarrollado operativos que, como una gotita de agua, vamos capturando, vamos seleccionando al delincuente, lo vamos atrapando. Según el jefe de delegación, la interrelación con la comunidad es la principal estrategia de estos resultados positivos. ¿Qué es lo que ha concluido ahí en el área costera? Bueno, tuvimos un cambio de jefe, cambiamos el jefe de la subdelegación, no con esto quiero decir que el trabajo que estuviera haciendo el anterior jefe era malo, no, era muy bueno, pero le dimos quizás un giro, nuevas ideas, cuando alguien llega nuevo, pues lleva nuevas ideas, lleva iniciativa, creatividad, y eso pues también ha fortalecido esa situación. Aparte de eso, el jefe de la subdelegación que ha llegado ahí es muy bueno con la parte de policía comunitaria. Además, los decomisos de armas y drogas han incrementado a comparación con el año anterior. Hemos aumentado la cantidad de armas, de los decomisos de armas, no por situaciones administrativas, sino ya sea por delito, en un homicidio, en un intercambio de disparos, o por la tenencia y conducción y portación ilegal de armas de fuego. La migración de pandilleros es uno de los temas que preocupa a las autoridades y aseguran que esto se da en todo el departamento. Esa es una situación que se da, considero yo que en todos los departamentos siempre hay migración de pandillas de un lado hacia otro, siempre si cometen un delito aquí en la Unión, pues lógico se van para San Miguel o si es posible se van hasta Sonsonate, Santa Ana. Los trabajos investigativos y operativos continuarán por parte de la Policía Nacional Civil con el fin de garantizar la seguridad de la población unionense. Informó Paranoti 9, Inés Cetino.